En Monterrey liberaron las calles de puesteros, las banquetas por fin quedaron libres para uso peatonal, que es para lo que son. Por fin le quitaron el negocio a unos cuantos que rentaban los espacios en la calle. El comercio es respetable, pero en lugares autorizados, no en las banquetas. Ojalá no den marcha atrás a la medida de liberar las calles de puesteros aquí en el municipio de Monterrey. Esa es mi opinión.